Salgo pa' la calle sin permiso Desata, tengo mi bebé y no le aviso En mi bolsillo un par de cigarrillos Entrando en la disco, enseguida organizo La botella, póngala a la mesa La allí te come pero no te besa Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Crepas y crepas Quieres que lo hagamos en la discoteca Lo de ella no es una propaganda, es una propaganda Si ella corona, corona a todas las bandas Van detrás del beso, sin amores ni besos Por eso te explico bien el proceso Resumido, no tiene marrito, los 20 cumplidos Y no me la hablen de Cupido Ni tampoco de San Valentín, la paca sin fin El único novio es Cristiano, apellido Louis Boutin La Supreme cuando va pa'l mall, Viteport Ella pide champaña pero no bebe alcohol En Nueva York de la quinta avenida Los Cows Insisten el triunfo y la pillas el Lincoln Rowe Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son 10 ni 20 Vamos a esta partita entero Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Crepas y crepas Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Crepas y crepas Salgo con mis amigas bien Clean and fat ass Huelo bien, visto bien Estamos claras La envidia por la calle dispara Pero no importa, solo vestimos Gucci Ya no compramos ensayas Sabes la mala que a todas son pa'ca Y por eso me tachan La vida me ha obligado a ser así Ese no fue el destino que yo he amado He sufrido Mis problemas también he tenido Es que a pesar de todo yo sonrío Porque de lo malo ya yo me río Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son 10 ni 20 Vamos a esta partita entero Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Crepas y crepas Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Crepas y crepas Karol G El príncipe O be on the drums Montana El moaca Y no importa su fama Así es el panorama Una dama a una dama En la calle O en la cama Abrar Arriba Ereworks ¡Gracias!